Black Panther fue reconocida con la estatuilla al mejor elenco en la categoría de cine. En el ámbito televisivo, The Marvelous Mr. Smythel fue distinguida con el mejor elenco en una serie de comedia y This Is Us en drama. La actriz Glenn Close, quien tuvo un triunfo memorable en los Globos de Oro, recibió el sac a la mejor actriz y se convirtió en la posible favorita para los premios de la academia. La actriz de 71 años ha sido nominada varias veces al Oscar pero aún no lo ha logrado. Rami Malek se impuso como mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, mientras que Emily Blunt fue la sorpresiva ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de terror A Quiet Place. El premio al mejor actor de reparto en una película fue para Marisala Ali, galardonado hace dos años por Moonlight y ganó por su trabajo en la cinta de Peter Farrelly Green Book. Le agradeció al coprotagonista del filme Viggo Mortensen y a Farrelly.